Y bueno, vamos a iniciar bonito, porque se vino a bailar, se vino a disfrutar, vamos a grabar en esa bonita canción para Chato Yes Vamos a gozar Cumbia Todos niños malos, dice Beto y el oso, feliz cumpleaños al oso, dale Cumbia Todos niños malos, muy malos, a la mano que nos acompaña Dice no necesitamos ama porque no nos interesa, somos de grande sabor de naturaleza Dóna a quien le duele a la organización mafiosos del sabor, la mafia de Bronx, Nueva York Hoy contigo furia, puro mafiosón, puro mafiosón, puro mafiosón de Simón S El jefe de jefe es el envidioso Lobo, dice Jesús Duarte, dice José Lauro Fercho Chuy, el cabe, dice Miguel Richi para Chucky, para Anthony y todos los que faltaron Dale con su amor Luis, dice Padre Nuestro, toda la banda del pueblo Aguatequita Aguatequita Luis, la familia Ramales y todos los Ramales Ramales, 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 Ramales Y la familia Pérez, dice Parachi para todos los hermanos Pérez Luis, pinche Pérez, puro pinche Pérez La organización NDA ¡Vale los ojos! ¡Vale bonito, bonito! Luis, entre Río y Cascada Todos los belicones anunciando su llegada Venga para Kevin Ese Danny Boy 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 Para el belicón Miguel Ese Sosa Morro para Piche, Jonathan Güero para Ángel Ese César Bryant El famoso chamaco para el maldito Juanito Lobo Chefe El marihuana travieso Ese maldito tigre Viene con sabor, Madre Santo ¡Qué sabor! Para travieso, maldito tigre, para Chucky Hermanos dulces, Tim Pichoco Luis, y Orlas ¡Puro belicón! ¡Puro belicón! ¡Venme con sabor! Dice ya vinieron y ya llegamos, sonido Para con sonido, Kumbana reportarnos Todos los soldados de la 42 Todos la pinche Cuatro, dos, dos, dos ¡Va los Spooky Sonic Sniper! Ese grifo cara, simido, dando El Psycho Ese microgata, payasa, Sosa Ese chibana, su compadre, dilo, blanco, chamaco, el grecas, el pulga, tímido, junior Todos los soldados de la 42, gran familia mexicana Cumbia ¡Cumbia! ¡Caya volvi! El Vítor ¡Sube que hay lugares! Bueno, un saludo para la gran familia De Brooklyn Los soldados de la 42 Niños malos ¡Muy malos! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Paso, dejen de irse anunciando en esa llegada Para los misteriosos de la cumbia Reyes de Reyes, el kilo, Tony, Teco ¡Chapo! Ese Leomar, el onzo, mañoso Y se corrió el saludo para el ratón Para el joker El maldito 777 La belly Para Naila, Shelly Viene para la Shelly Viene para la Shelly Esa mimi Para la chiquita Y la maldita chiquita de Brooklyn Todos los misteriosos de la cumbia ¡Se a la tumba! ¡Puro misterioso! ¡Puro misterioso! ¡Vimera y chiquita de la cumbia! ¡No le gozo! ¡Échale bonito! ¡Dice! ¡Sabroso! Dice ¡Somos con Ablar Algunos moriremos! ¡Pero por novedad! ¡Nosotros creyamos! ¡En julio nos joyaremos! ¡La nueva organización solidaria! ¡Amabia! ¡Denbronzo boyar! ¡Con los mafiosos del sabor! ¡Puro mafiosos! ¡Puro mafiosos! ¡Puro mafiosos! ¡Para Lobo Jesús Duende! ¡Dice jefe de jefe simidioso! ¡Para Lauro! ¡Para Fercho! Para Chuy, para Kevin Ese es Miguel, Richie, Chucky Ando, y todos que guardaron siempre contigo DJ Furia Es amor Dice uno, dos y tres, la familia Rodríguez, uno y otra vez Dice para ese churro, churro Shorty, shorty, shorty La diablita Alma, Liliana Rodríguez Viene para Brownie, Cristal Para Jenny, para Sidney La flaca, la flaca, la flaca Decime, decime Uno, seis, ocho Uno, seis, ocho Adó DJ Furia Echale bonito Dice verde con la marivana Rojo como mi sangre Flaco como la coca Llegaron sus padres Dice siempre aquí rifando donde quiera Para ese gato, malo, para el suje Tímidos son mis caras El tímido de un sniper Sosa Dice di lo grimo, chamaco, pico Viene para Nando Greña, flanco Y todos los campaneros, gran familia mexicana Todos los niños, hermanos Los soldados de la 42 Sabor Oye lo sabroso Los aguites ya llegó a la 42 El Spooky tímido Con los soldados de la 42 Dice di 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 Mario Oye lo sabroso, padre Cumbia Dice ya vinimos Para nuestros saludos, chicos Los melicones ya llegaron El mero mero Venga para Kevin Dani Boy Miguel, ese bélico Miguel para Sosa, para el morro Picheyo, Jonathan Ángel, para el güero César Beraya, ese chamaco maldito Juanito Loco Chepen para Marihuana travieso, maldito Tigre, ese chuki la hermosa dulce Steve Pichoco, puro bélicón, puro bélicón, puro bélicón, ahí va, cumbia. Dice el saludo para Sonido de Nigma, Luis Martínez, para DJ Junior, pequeña del sabor para Mario Martínez, para Nunu, para Aguile, Enzi Ratito, ese sonido pechis para Chica Ternura, Oscar Martínez, dice cordial saludo para mi compadre DJ Oscar, échale con sabor, cumbia, 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 échale bonito, dice entre cables y bocina la organización mafiosa del sabor siempre transportándose en tu cabina, puro bélicón, puro bélicón, puro bélicón, puro bélicón, el envidioso loba Jesús maldito duende Lenny, ese fecho chamaco José para Lauro, para Kevin Blanco, Luno, chiquita Chucky, esa nanti blanca para Daya, para Evelin, Isa, para Chuy, ese Miguel para Dana Anthony, y la famosa More lo dice el famosísimo José, échale con sabor todos los nofiosos del sabor. DJ FURIA DJ FURIA ¡Aso! Dice siempre seremos siempre la maldita organización de la edad, los pedreros Sabres, Dich Hernández, boys, 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 el jefe de Jefe es Snipey, es el lino boy y mi diosso Berito, dice para Beriquito, para Lobo Cassi, Ricky Spooky, es Adrián Snipey, para Scappy, para Sperdy, dice para Blanco Angelito, Y todos los camaraderos Como 30 cabrones Dice curioso no por mi hermana Carmen Por la de brujo de la cumbia Toda la banda de Cholujita la bella La rusa de San Juan de Gismanalco Y la Chori Bey En esa bonita aprobación esencial Continuamos adelante Para que ustedes sigan disfrutando En esa bonita aprobación esencial Bonita música DJ Furia